Hay que grabar. Sí. Bueno, vamos a... Perdón. Bienvenida. Espérate, todavía no empiezas, Daniel. Bueno, pues darle las gracias a todos por venir nuevamente a estas charlas de la CIGE. Ahí tenemos a Daniel que nos va a hablar sobre el solar de Tejada y el solar de Baldojera. Bueno, pero antes quería, sobre todo, he visto que hay alguna persona nueva, comentarles un poco cómo va esto de las charlas. Durante la presentación, mantenemos, por favor, los micrófonos cerrados y si tenemos alguna pregunta, la vamos a hacer después. Entonces, las preguntas las hacemos de Viva Voz, pero hoy vamos pidiendo turno de palabra con un mensaje en el chat. Tomaremos nota de los mensajes solamente para el turno. Bueno, las preguntas de Viva Voz, que siempre es más divertido. Así que, bueno, dicho esto, por favor pongan sus micrófonos en silencio. Y vamos a presentar a Daniel García Magariños, que nos habla hoy sobre el solar de Tejada y el solar de Baldojera como fuente de investigación genealógica. Daniel es filólogo, es especialista universitario en archivística y documentación. Y, bueno, además de tener antepasados allí por la tierra de Cameros, pues tiene también algunos antepasados en Madrid, en la zona de Coveña. Y eso le llevó a fundar el Instituto de Estudios Históricos de Coveña. Pertenece también a la Asociación Rejana de Genealogía Yerándica, a la Asociación Raíces Reino de Valencia. Y, por supuesto, es miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía Yerándica. Y, bueno, Daniel, además de todo esto, él es tibicero del solar de Tejada y, bueno, conoce bastante toda la historia del solar y la documentación que allí podemos encontrar. Así que, sin más preámbulo, pues les dejo con Daniel cuando tú quieras. Muy bien. Gracias, Mariano. Voy a ver si conseguimos compartir pantalla. A ver. Ahora espero que se vea. Y, y, y. Espero que se vea bien sin cosas por encima. Yo no veo lo que ven ustedes. ¿Se ve la pantalla? Se ve, yo veo perfectamente. Muy bien. No sé si se ve un puntito rojo también para señalar. Sí, señor. Muy bien. Se ve perfecto. Técnicamente estamos bien. Bueno, gracias, Mariano, por la, por la introducción. Bienvenidas y bienvenidos todos a la presentación sobre solar de Tejada. Un saludo a los parientes que haya por ahí, del solar o no. Y, bueno, vamos a pasar directamente al asunto. Bien, ya podemos pasar pantalla. Tenía, bueno, tenía las normas que ha dicho Mariano. Y, bueno, de lo que vamos a hablar hoy. El solar de Tejada y de Valdeosera como fuentes de información genealógica. Lo interesante que tienen estos solares es que, por diversas circunstancias, han acumulado bastante información genealógica. Y tienen el interés que, si encontramos algún pariente que sea de la zona de La Rioja, de Cameros, que pueda estar relacionada con los solares, podremos encontrar, a través de la documentación sobre los solares, información genealógica sobre estos parientes. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a decir, explicar, para quien no lo conozca, que son ahora mismo los solares riojanas de Tejada y Valdeosera. Hay un tercer solar relacionado, el solar de las calderas de Pinillos, que es más pequeño, tiene menos documentación. Y no lo voy a tratar tan en profundidad. Entonces, voy a explicar un poco qué son. Dos pinceladas sobre su historia, porque eso nos ayudará a comprender la documentación que existe y por qué se produjo esa documentación. Y luego ya, más en concreto, sobre la información que hay sobre estos solares y cómo acceder a ella con el objeto de, pues eso, en principio, ya digo, va orientado a la investigación genealógica, a averiguar información sobre nuestros antepasados. Existen muchas publicaciones sobre los solares desde diferentes puntos de vista. O sea, los estudios nobiliarios, la heráldica, la antropología, la historia, pero bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que es práctico y lo que es útil para la genealogía. Para empezar, vamos a ubicarnos geográficamente para ver dónde estamos. Los solares están en La Rioja, en España, hacia el norte de España, y en concreto en la comarca de Los Cameros. Es una comarca que está en el sur de La Rioja. Es la parte montañosa de La Rioja, no es lo típico, la zona típica de viñedos o producción de uva. Es una zona montañosa y, bueno, los cameros se dividen en dos zonas. El camero viejo, que es esta parte verde, y el camero nuevo, que es esta parte azul turquesa. Y los solares, la parte física, el solar de Tejada y el solar de Valdosera, están en el camero viejo. El solar de Tejada está aquí, en Laguna de Cameros, y el solar de Valdosera, que pueden ver ahí en la foto, en otro pueblo, en otro municipio, en San Román, de Cameros. Así que, realmente, si tenemos un pariente de esta zona del camero viejo o, con menos probabilidad, el camero nuevo, es posible que tenga alguna relación con los solares. En cuanto a la geografía, un par de cosas a tener en cuenta, que luego veremos un poco más en detalle. Es una zona montañosa, en la que no hay mucha agricultura, y, tradicionalmente, su riqueza ha venido de la cría de ovejas, del ganado lanar, que tendrá sus consecuencias a efectos de la inmigración que se produjo más adelante. Y quería llamar un momento la atención sobre el hecho de que esta zona, la Rioja, ha sido una zona, tradicionalmente, en época medieval, fronteriza, entre Castilla y Navarra, Castilla y Aragón, incluso en la Edad Media, la Antigua Edad Media, con el Emirato de Córdoba y los reinos musulmanes. ¿Qué es esto de los solares riojanos? El solar de Tejada y el solar de Valdosera, ahora mismo, a fecha de hoy. Son dos instituciones, en cuanto a que están constituidas jurídicamente. Algunos insisten en la parte nobiliaria, que dicen que todos sus miembros son nobles. Otros dicen que no, que no son nobles. Eso, bueno, no vamos a entrar a discutirlo ahora. Lo que existe es un hecho físico, que son estos terrenos, que desde el siglo XV han sido propiedad siempre de un grupo de familias y de todos sus descendientes. Cada solar, por su cuenta, pertenece a unas familias distintas, aunque hay personas que descienden de las dos familias y están inscritas como copropietarios, digamos, en los dos solares. Es una propiedad común, bueno, perdón, un solar es un terreno, que es la parte física que estamos mencionando aquí, que pertenece a un linaje, o a veces se usa el término solar para referirse al linaje en sí. Sobre la propiedad, es una propiedad común e indivisible. Cualquiera que sea descendiente de una persona que estuviera oficialmente inscrita en esos solares, en uno de ellos puede inscribirse en ese solar y decir que él también tiene derecho a ser copropietario. Pero a la vez esa participación, digamos, no se puede vender, no tiene valor monetario en sí. Y de hecho estamos hablando, creo que en el solar de Tejada son 400 hectáreas, el solar de Baldoxera, que son algo más ricos, como mil hectáreas, a dividir, si se dividieran entre, estamos hablando de mil, dos mil, tres mil personas inscritas en cada uno y quizás cientos de miles de personas con posible derecho a inscribirse. Entonces no es una cuestión de riqueza en ese sentido, es una copropiedad realmente quizás honoraria, pero bueno, estar inscrito da derecho a participar en la toma de decisiones, digamos. Y sobre todo lo que es interesante, como veremos más adelante, es el patrimonio inmaterial. La existencia de esta organización desde tiempos inmemoriales, no se sabe desde cuándo, y documentada desde el siglo XV. El segundo derecho que tienen ahora mismo los miembros de los solares, que es también un derecho curioso, anacrónico y único ahora mismo en la legislación española, o prácticamente único, es el derecho a usar un escudo de armas. Porque hemos sabido en principio, ahora cualquier persona puede elegir un escudo de armas, decidir utilizarlo como quieran, pero por cuestiones históricas, los solares como instituciones tradicionalmente siempre iban, cada vez que había un rey nuevo, a solicitar que le confirmara el derecho a usar el escudo de armas. Hasta que incluso en el periodo constitucional, cuando estas cosas ya realmente no tienen efectos jurídicos, pues consiguieron en 1981 que el rey Juan Carlos firmara una orden, acompañado por el Ministerio de Justicia, claro, que tiene que autorizar los actos del rey, confirmando a los miembros, en este caso, del solar de tejada, su derecho a usar un escudo de armas. Entonces esas son ahora mismo las dos cosas oficiales, digamos, que tiene el hecho de ser del solar de tejada, o de la grosera, que tienen el derecho a participar en las copropiedades o solares y a usar escudo de armas. Y luego, bueno, como hemos comentado antes, los descendientes son miles o cientos de miles. He puesto aquí algunas fotos de algunos de ellos para entender un poco la diversidad y la enorme variedad de personas que descienden de los solares. que no es una cosa de nobleza o cosa similar. Hay gente inscrita, gente normal, bueno, como yo, gente de los pueblos de la zona. Hay políticos de España, de América. Hay muchos descendientes de los solares en América. Ahí tienen los hermanos Lerdo de Tejada, uno de ellos presidente de México. Hay personas de las familias reales. Entonces, bueno, ven, hay personas trabajadoras, personas menos trabajadoras, bueno, este es Ruiz Mateos, hay, por supuesto, criminales, delincuentes, hay de personas juzgadas, hay todo tipo de personas. Aquí abajo, simplemente, como detalle curioso, está Manuel García de Tejada, que migró a Estados Unidos, construyó una casa, migró, perdón, a Estados Unidos cuando era parte de la Luisiana Española. Se quedó allí su familia y todavía tienen allí en su casa un cartel de cuando el construyó. Y, de hecho, sus descendientes en Estados Unidos pues consiguieron rastrear su historia hasta el solar de Tejada. Ahí simplemente hay una foto de una de las reuniones anuales. Y esa es la otra curiosidad, no jurídica, pero que también tiene lo curioso de que cuando llega ahí una reunión, pues sabe que todos los que están ahí de una forma u otra son parientes suyos. Seguramente, si nos pusiéramos a mirar, todos somos parientes de alguna forma, pero en este caso lo curioso es que pues que lo tenemos documentado, que se sabe. ¿Cómo se llegó a esta situación? Como dije, un par de datos rápidos sobre la historia de los solares. Bueno, la historia tiene una parte legendaria, posiblemente completamente inventada, y otra parte ya documental a partir del siglo XV. La parte legendaria proviene, bueno, que se escribió realmente en el siglo XV, como digo, es el origen legendario de la Batalla de Clavijo. La Batalla de Clavijo, como saben, es una batalla que no... legendaria en sí misma, no está probado que tuviera lugar, por supuesto, en la que el rey Ramiro I luchaba contra las tropas del Emirato de Córdoba en la zona de La Rioja. La vieja está por aquí y en esa batalla se apareció el apóstol Santiago, ayudó a los cristianos, pero resulta que con el apóstol Santiago y con Ramiro I luchó también Sancho de Tejada, el antepasado legendario de todos los pertenecientes o todos los inscritos en el solar de Tejada. Según la leyenda, Sancho de Tejada incluso con la ayuda de Santiago Apóstol luchó también al mando de los ejércitos cristianos y el rey le concedió pues tres mercedes, realmente, él le concedió los terrenos de los solares para que los defendiera en la zona fronteriza, le concedió el escudo de armas que vemos aquí, realmente este tipo de escudos de armas no existían en el siglo IX, pero bueno, esa es la leyenda, y le concedió que todos los descendientes de Sancho de Tejada, hombres y mujeres tanto y todos los hijos e hijas de ellas, tanto por línea materna como paterna, tuvieran derecho a ser nobles, según el texto, que era también incluso, vamos, para esa época algo peculiar. esta es la leyenda, como digo, recogida en el siglo XV, pero que teóricamente ocurrió en el siglo IX. Entramos en la historia. En el siglo XV, Enrique IV confirma a unos ganaderos de la zona de La Rioja, de la zona de Cameros, unos privilegios que mencioné anteriormente. En el texto del documento que promulga Enrique IV no se habla de concesión de nuevos privilegios, sino que se habla de confirmación de privilegios existentes. Este tipo de documentos no era raro en esa época en la que el rey, para que no le cuestionaran el que diera demasiados privilegios, lo firmaba como que no era un privilegio nuevo, sino que se confirmaba algo que ya existía antes. No sabemos muy bien por qué exactamente el rey Enrique IV decidió darles esos privilegios. Se sospecha, o algunos estudiosos piensan que seguramente los ganaderos, estas familias de ganaderos de esa zona tenían ya en propiedad común unos terrenos. Seguramente tendrían disputas con otras familias o con señores de la zona y decidieron pedirle al rey que les confirmara que esos terrenos eran suyos. Y para adornar esa confirmación pues debieron pedir también un escudo, debieron pedir también que les hicieran nobles y que les lleguen los terrenos. Posiblemente el rey Enrique IV en esa época tenía problemas con el reino vecino de Aragón, tenía problemas con el reino de Navarra, quería conquistar el reino de Granada y tenía Enrique IV también problemas con sus propios nobles en Castilla. Así que le debió parecer beneficioso otorgar esos privilegios a unos ganaderos que vivían en la zona de fronteriza de posibles conflictos para garantizarse su fidelidad. Es una teoría, realmente no lo sabemos, pero el caso es que sí que les concedió y documentó por escrito que tenían derecho pues eso, les dio lo que pedían, les dio los terrenos, les dio el derecho a ser nobles y les confirmó el escudo de armas y lo adornaron todo como una leyenda de hacía mucho tiempo. En 1491, y aquí viene la serie interesante, los reyes católicos hacen lo mismo, vuelven a confirmar esos privilegios a los descendientes de los solares. Quizás pensando, ya claro, Aragón y Castilla estaban unidos, pero bueno, estaban a punto de conquistar Granada y seguramente querrían, estaban pensando en posibles conflictos con Navarra. Carlos V, en 1527, confirma otra vez los privilegios, quizás de nuevo queriendo garantizarse la fidelidad de un grupo de personas justo después de las propias revueltas de las comunidades. Luego ya, más adelante, otros reyes, casi todos los borbones, por ejemplo, siguieron confirmando estos privilegios. Los soladiegos, los de los solares de Tejada y Valdosera, sin algo, sin caracterizados por su tenacidad, digamos, en seguir insistiendo rey tras rey en pedir la confirmación de estos privilegios. ¿Qué ocurre en esa época, en el siglo XVI en adelante? Pues que el hecho de ser reconocido como noble implicaba ciertas ventajas y a partir de ese momento se conservan documentos de inscripciones de todos los miembros de los solares, de Tejada y de Valdosera. Como el hecho de estar inscrito en los solares implicaba que te reconocieran como hidalgo y que en ese caso no se tuvieran que pagar algunos impuestos o que se pudiera acceder a determinadas ventajas, se llevaban bastante escrupulosamente las inscripciones. Entonces se apuntaban y claro, se apuntaba el padre, luego tenía hijos, se apuntaban los hijos, luego los hijos de los hijos y ahí es donde creció el archivo con información genealógica bastante bastante grande. Y en ocasiones, y ahí viene lo interesante, se inscribían también por vía femenina. Hay casos de no se inscribían mujeres en esa época, se inscribían siempre los hombres, pero hay casos de cuando un hombre se casaba con una mujer que era descendiente de los solares, el hombre se inscribía también, aunque eso luego se dejó de hacer poco después. Y en el siglo XVIII realmente lo que ocurrió también es que al emigrar los descendientes de los solares de Cameros, sobre todo en otras zonas de España, se produjeron también muchos pleitos en los que reclamaban, le reconocían como hidalgos por ser miembros del solares de Tejada y es en esa época también donde encontraremos mucha documentación relativa a pleitos, como ven más abajo algunas producidas ya ven con una gran calidad. La época contemporánea vino, bueno, por supuesto, a la proclamación de la Constitución de Cádiz y la eliminación de estos privilegios para los hidalgos lo que se llamó la confusión de estados, ya todos eran iguales, bueno, iguales, digamos, no había hidalgos, todos pagaban impuestos y entonces en 1835 realmente se detienen las inscripciones, nadie más se apunta a los solares porque ya no tenían ninguna finalidad, ninguna función práctica. Pero en 1852 o en el caso del solar de Tejada y un poco después en el caso del solar de Valdezera vuelven a inscribirse las personas en los solares a llevar los registros y a reconocer quiénes son caballeros, diviseros, señores de Tejada o de Valdezera según sea el caso ya sin ninguna ventaja económica directa aunque sí pudo haber algún caso de decir, bueno, de inscribirse por el hecho de poder tener no un título pero sí por lo menos algo que se parece a la nobleza, un escudo de armas o incluso simplemente por el hecho de conservar una tradición que venía de muy lejos. El caso es que se renuevan las inscripciones, vuelven a inscribirse las personas y ya en este caso se moderniza un poco en el caso del solar de Tejada porque se admiten de nuevo inscripciones de mujeres y de descendientes de mujeres ya de forma oficial. Y mientras tanto con la tenacidad que hemos hablado siguen los miembros del solar de Tejada sobre todo que también los de Valdezera solicitando a los distintos reyes y jefes de Estado de España que les confirmen sus privilegios y en época constitucional restringidos simplemente a la propiedad de esos terrenos y al escudo de armas. Y el último reconocimiento oficial ha sido que el gobierno de La Rioja declaró el solar de Tejada como un bien de interés cultural y de carácter inmaterial por su patrimonio archivístico y documental realmente y por el hecho de haber existido como institución desde por lo menos el siglo XV. Bueno, y ahora muchos están pensando bueno, y esto a mí ¿qué más me da Daniel? Es muy interesante pero realmente no me importa nada. Bueno, pues sí nos puede importar sobre todo por las ovejas. Ahora la relación. Como he comentado antes en la zona de Cameros hubo una época en la que se criaba muchísima ganadería y lanar muchas ovejas. Eran unas ovejas muy afamadas porque siempre se alimentaban con los mejores pastos. En verano comían los pastos de la montaña en Cameros y en invierno bajaban a zonas más cálidas en Extremadura a Andalucía a tomar los pastos frescos en invierno. Esta transhumancia produjo que durante siglos los cameranos fueran del norte al sur de España y con el tiempo se fueran instalando en diferentes zonas a lo largo de las vías pecuarias. Y de hecho encontramos muchos descendientes de cameranos en el norte de Andalucía en Extremadura sobre todo también en La Mancha en los caminos por donde iban pasando y por ejemplo sin ir más lejos cerca de Madrid en Alcalá de Henares en Coveña el pueblo de mi familia ahí es donde han aparecido también cameranos que por si es posible que llegaran a través de los siglos alguno de ellos por medio de la transhumancia y decidieran establecerse en esa zona. Desde estas zonas pasaron luego por supuesto al resto de Andalucía a Cádiz Málaga y luego ya por supuesto en el siglo XIX en el siglo XX en la época de la revolución industrial se produjo una migración bastante grande de Riojanos a América y a las zonas industriales de España a Madrid al País Vasco y a Cataluña entonces ha habido cameranos por todo el mundo si son de los cameros y sobre todo el camero viejo es posible que tengan alguna relación con los solares y como veremos ahora eso nos puede ayudar a construir nuestra genealogía y bueno también es posible aparte de los archivos de los solares que haya información en pleitos de hidalguía porque los miembros de los solares en muchas ocasiones tuvieron que pleitear su hidalguía en diferentes partes y luego como referencia hay un gran número de apellidos relacionados con los solares no hay no hay realmente bueno hay algunos apellidos que sí son siempre de los solares luego hay muchos apellidos comunes en todas partes pero que son también frecuentes más frecuentes digamos en la zona menciono unos pocos pero vamos Sain de Santa María o apellidos sobre todo como Martínez de Tejada Herreros de Tejada tienen ahí Alcázar de Tejada hemos visto antes Lerdo de Tejada claro al ingresar en los solares muchas veces se incluían el de Tejada detrás del apellido y eso en algunos casos se ha conservado y es señal bastante clara de descendencia de los solares luego hay apellidos como vemos ahí Terroba Soto Muro que son topónimos de la zona ese tipo de apellidos nos pueden indicar también una pertenencia a los solares si no por ese apellido por algún ascendiente y luego menciono aquí algunos apellidos que sin ser tan específicos de Cameros o de los solares ni siquiera sí que aparecen con relativa frecuencia tipo Íñiguez Escolar de la Cámara ya es que esto se convierte en una especie de ficción que uno empieza a ver gente conocida por ahí con determinados apellidos investiga un poco yo que sé el actor Javier Cámara es de la zona de Cameros y es posible que tenga alguna relación con los solares y ya por último hay un apellido Martínez de Pinillos que ese es muy muy específico del tercer solar el solar de las calderas de Pinillos pero que ahí solamente están personas creo con ese con ese apellido Bien ¿Qué fuentes podemos utilizar? Aquí ya entramos en la parte práctica para investigar nuestra genealogía si creemos que puede estar relacionada con los solares Voy a mencionar primero las publicaciones de los registros de inscripciones en los solares porque ha habido varios libros en los que se han extraído las informaciones relativas a las personas el término correcto es recibidas en los solares y en ellos podemos encontrar pues eso no solo información sobre esas personas sino también sobre en muchos casos sus padres sus abuelos u otros familiares En los sitios web de los solares hay también información y luego voy a mencionar una obra la historia genealógica del solar de Tejada que es bueno es una obra realmente homérica su autor ya ahora lo veremos en un poco más de detalle ha intentado reconstruir todas las genealogías de todas las familias del solar de Tejada y luego por supuesto en los archivos tenemos pleitos de Hidalguía tenemos los propios archivos de los solares donde están inscritas los nombres de las personas que fueron recibidas pero luego en muchos archivos de diferentes partes de España se pueden encontrar documentación relacionada con los solares como he comentado antes era frecuente que tuvieran que pleitear su hidalguía en diferentes zonas y en archivos municipales o de protocolos han dejado su huella por entrar un poco más en detalle sobre el tipo de información que podemos encontrar primero en los índices de apellidos de los propios solares entonces para el solar de Tejada se puede acceder desde la web a un índice de los apellidos que se mencionan en los libros de inscripciones podemos consultar los índices y ver si aparece alguien ahí ya si nos interesa algún apellido en concreto que habíamos mencionado hay que consultar el libro ahora veremos como la información que podemos encontrar o escribir al solar de Tejada en este caso y decir buenas qué información aparece sobre este apellido y nos podrán ayudar para el solar de Valdeosera aquí en este caso en este aspecto se han modernizado porque ahora mismo hay una base de datos que se puede consultar con apellidos donde podemos encontrar personas inscritas y también no se ve en la pantalla en muchos casos nombres de los padres y de los abuelos de esa persona por poner un ejemplo rápido sobre los asientos las personas inscritas en el solar de Tejada este es el tipo de información que se puede encontrar este es el índice tal como hemos visto antes si buscamos algún apellido nos referirá a la página de este libro en concreto el libro no estoy seguro de si se puede adquirir todavía o está agotado si no habrá que recurrir o a las bibliotecas que si no lo tiene a las bibliotecas sé que a través de la biblioteca nacional se puede solicitar un préstamo interbibliotecario estas cosas las conozco además porque es que no vivo en España vivo en Alemania y una vez que podamos consultar el libro este es el tipo de información que vamos a encontrar son registros de de diviseros que se inscribieron en su momento entonces puede ser bastante diversa por ejemplo aquí un ejemplo Alcázar de Tejada Simón y Blas hijos de custodio vecinos de Laguna de Cameros inscritos el 25 de agosto de 1733 y luego bueno la referencia el número de de tomo y página y folio perdón en el en la inscripción bien esta información no es muy útil seguramente custodio Alcázar de Tejada era muy conocido en Laguna de Cameros todo el mundo sabía quién era todo el mundo sabía quién eran sus hijos así que simplemente fue y los inscribió sin sin mayor trámite porque era notorio que era quién era esa persona en ese caso no encontramos mucha información genealógica pero luego hay casos como el siguiente Alcázar de Tejada y Martínez Juan Antonio natural de Laguna de Cameros y aquí ya se aparece más información hijo de Juan Antonio y de Vicenta nieto de Juan Antonio etcétera etcétera y aquí vemos incluso que junto con la inscripción se guardó una copia de la partida de bautismo entonces hay casos en los que podremos encontrar más información genealógica en los en los en los extractos de de las inscripciones en el caso además del solar de tejada el archivo está en parte bueno está todo digitalizado y parte del del archivo se puede consultar en línea a través de la página web del propio solar de tejada entonces si es una de las inscripciones que está disponible en línea incluso podemos consultarla consultarla directamente este es un ejemplo del tipo de información que tenemos en los registros de inscripciones en en esta publicación hay otras publicaciones similares sobre el solar de tejada que hizo Ramón José Maldonado Cocat que hizo un trabajo bastante importante en su tiempo sobre el solar de tejada y también realizó unos extractos de inscripciones del solar de baldosera estos libros seguro que están agotados se pueden encontrar en librerías de viejo no suelen ser demasiado caros si se quieren consultar o de nuevo la biblioteca nacional y el préstamo interbibliotecario pueden ser pueden ser de ayuda la otra obra que quería mencionar en este contexto es la historia genealógica del solar de tejada como digo es una obra homérica de José María San Martín se han publicado tres tomos yo creo que el total pueden llegar a ser ocho o nueve no lo sé porque lo que pretende es registrar los diviseros inscritos en el solar de tejada que ya están esos ya están en los libros de acintos y luego reconstruir o construir su genealogía sus antepasados para ver cómo están relacionados unos diviseros con otros y en gran medida también sus descendientes entonces ya digo que es una obra muy grande pero si tienen la suerte de que algún antepasado de alguna de sus ramas esté en uno de esos tomos la información que pueden encontrar es muy muy completa voy a citar un ejemplo aquí de mi tatarabuelo de nuevo fue un caso un poco casual yo buscaba información sobre los apellidos de mi abuelo Juan Victoriano Lleral Alcázar en realidad ya sabía quiénes eran sus padres sabía su fecha de nacimiento pero no sabía nada más de él encontré sus apellidos en los índices que hay sobre estos libros y bueno consulté en una biblioteca el tomo 1 que era donde aparecía y aquí pueden ver el tipo de información que encontrarán en este tipo de publicaciones aparece en mi tatarabuelo no porque él estuviera en el solar de Tejada sino porque era hijo de una señora doña Escolástica que a su vez era hija de un miembro de un divisero del solar de Tejada Juan Antonio Alcázar de Tejada y Martini entonces mi tatarabuela aparece ahí simplemente por ser uno de los nietos pero ya esa información me permite tirar del hilo y como ven aquí este Juan Antonio Alcázar de Tejada es la decimoprimera generación desde el primer inscrito de su familia con lo cual a partir de aquí pude reconstruir esa rama de la familia pues como ven aquí en una captura de miérbol genealógico pues bastante arriba realmente por esa parte llega hasta el siglo XV si no recuerdo mal es como bueno todos habremos tenido casos parecidos cuando encontramos una publicación pues podemos avanzar bastante evidentemente todo esto son fuentes elaboradas fuentes secundarias no son fuentes primarias siempre conviene con comprobar las fuentes y corroborar que lo que está publicado o extraído es cierto pero en estos casos realmente las publicaciones por lo menos si citan sus fuentes de manera bastante meticulosa y resulta bastante fácil luego acudir a las fuentes primarias ¿qué otras fuentes de información tenemos por el hecho de ser del solar de tejada o del solar de bandosera? bueno como en muchos casos tuvieron que pleitear hay pleitos de hidalguía relacionados con uno de los solares tanto en Valladolid como en la chancillería de Granada entonces bueno pues buscando se pueden encontrar los pleitos relativos y luego bueno no lo voy a explicar ahora pero ya saben que cuando aparece un pleito si no está digitalizado en pares que los pleitos no lo están sí que están disponibles y digitalizados en FamilySearch y se pueden descargar enteros y consultar consultar los datos que hubiera en este caso precisamente es un alcázar de tejada otro de de mis antepasados aquí tenemos un ejemplo práctico que descubrimos un poco de casualidad Mariano y yo hace un par de días porque me comentó que tenía unos antepasados de la zona de Cameros unos no pudimos relacionarlos con los solares pero sí en cambio tenía un pariente Francisco Moreno de Tejada creo que era bueno su hermano también Manuel pero Francisco estaba en Argentina bueno y ya es un caso donde pudimos localizar realmente la relación con los solares de tejada en este caso el apellido Moreno de Tejada es claramente un apellido solariego como se suele decir entonces en el registro de inscripciones aparecen directamente los dos inscritos con partidas de bautismo y en este caso incluso con partidas de bautismo del padre y de los abuelos porque seguramente en este caso es posible que ni el padre ni los abuelos se hubieran inscrito y que tuvieran que trazar su genealogía hasta la última persona que se inscribió el anterior antepasado que estuvo inscrito así que posiblemente en este caso la ventaja que tiene es que se podrían posiblemente acceder a la información de varias generaciones de un golpe en la propia inscripción de estas personas y luego aparte por supuesto bueno por supuesto no siempre es el caso pero en este caso sí fue así además de inscribirse como miembros de los solares tuvieron que pleitear para que les reconocieran su hidalguía que también claro se puede se puede descargar de family search entonces como ven tuvimos la suerte de encontrar un ejemplo de un caso otro caso quizás similar al de mi tatarabuelo donde tener alguien en los cameros pues a través de los solares sin tener que consultar necesariamente las las partidas sacramentales se puede se puede localizar información genealógica y ya concluyendo como estaba diciendo pues si tenemos antepasados de la zona de los cameros es bastante posible que alguien esté relacionado con los solares con alguno de ellos sobre todo si el pariente es de la parte del camero viejo recordar que hasta 1835 al producir determinadas ventajas sociales la inscripción es un gran registro que hay sobre de personas y familias y comentar pues eso brevemente que los puntos por los que podemos acceder a esta información son principalmente los índices y luego ya por supuesto los índices de la publicación de la historia genealógica del solar de Tejada que también se puede consultar por internet una cosa que quería comentar aunque los libros que no se pueden adquirir fácilmente se pueden bueno aparte de consultar con los autores a ver si se pueden adquirir si quieren adquirirlos pero si no están los libros que no están disponibles ya en el mercado que se quieran consultar para realizar una investigación sin ánimo de lucro se pueden solicitar a la biblioteca nacional y la biblioteca nacional puede enviar reprografías o copias digitales bien de páginas concretas o de partes de las publicaciones si queremos consultarlas y si no es posible otro tipo de acceso al libro eso hay que consultarlo con la biblioteca nacional y caso por caso poder acceder a la información y realmente eso es todo lo que tenía que contarles hoy así que estoy a su disposición para preguntas comentarios quejas alabanzas o por lo que tengan a bien voy a apagarla si queda alguien despierto ah bueno ya no está despierto ya está despierto muchísimas gracias Daniel muy interesante además es un los solares son un no sé yo creo que son un poco un vestigio del pasado que queda porque bueno hay dos cosas que me resultan bueno curiosas y simpáticas de los solares que una es esa transmisión o esa especie de transmisión de hidalguía por línea femenina que parece darse en los solares y la otra es bueno los solares son una divisa que es un poco un después de la confusión de estados es un poco como algo que queda de antes ¿no? es decir es un poco un señorío territorial pero que sigue vinculado ¿no? como decías uno todos son propietarios pero ninguno puede disponer de gente entonces es un poco no sé como como que el tiempo hubiera quedado anclado ahí y y aquello no sé si fuese una institución de antes de la confusión de estados que continúa de alguna manera Sí, sí a mí es una cosa también que me fascina eso que comentas de haber permanecido tanto tiempo contra todo pronóstico porque sí es cierto que en la edad media existieron propiedades comunales similares pero bueno todas fueron acabaron convirtiéndose en señorías individuales y que se haya mantenido esto es bastante curioso cuando menos quería comentar perdona Mariano ya que has comentado lo de la hidalguía por parte de mujer también es muy curioso porque es algo que aunque durante un tiempo existieron casos lo que sí es cierto es que aunque se inscribieron por línea materna lo que nunca consiguieron es que personas inscritas por línea materna oficialmente en un juicio o en un pleito les concedieran la hidalguía eso nunca nunca se atrevieron a plantearlo o consiguieron que oficialmente se lo reconocieran muchas veces quedaba la inscripción pero no no el reconocimiento oficial lo cual también es es curioso bueno pues damos paso al turno de preguntas creo que Andrés Villegas tenía una pregunta para ti gracias Mariano y muy buenas tardes Daniel primero que todo felicitarte segundo que todo contarte que efectivamente todos somos parientes si miramos muy juiciosamente porque acá en esta lejana Bogotá suramericana aquí uno diría bueno ¿qué relación puede tener por ejemplo usted con Valdeoceno? pues mira que yo tengo un tronco familiar que son los Sanz de Santa María y ese Sanz de Santa María me va a permitir leer lo que dicen las genealogías de Santa Fe de Bogotá que es una obra muy seria y muy prólija y muy muy interesante y dice procede esta familia de una de las 13 casas del célebre y antiquísimo solar de Valdeocera bueno cuyo origen se remonta a Reconquista lo que ya nos contaste tú y es directamente un Domingo Sanz de Santa María y Sibirian español castellano que es padre de un José Bernardo y ese José Bernardo pide autorización para viajar a Indias en un barco está acá documentado todo todo dice todo en qué barco viajó en qué año viajó y se entró a servir en la armada del mar Océano con un sueldo de seis escudos al mes como soldado la compañía de los capitanes Francisco Andrés de Carvajal Luis Carrillo y Raimundo de Atendo en un tercio bueno de una persona y tan 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 el señor pues era un señor muy rico pues fue el heredero de una de una de una extensión de tierra allá en España gigantesca y en la misma condición de ser hijo de algo español de venir de la zona y tal acá en América le dan también una unos unas tierras enormes eso eso quería contarte entonces lo que la pregunta te quería hacer es que yo sé que tú te estabas encargando sobre todo de tejada pero me interesaría mucho poder ahondar un poco en Valdeocera porque yo sí tenía claro que este ancestro mío era de uno de esos tan famosos solares pero nunca nunca había llegado tan tan de la mano con alguien que nos lo contara así como lo acabas de contar tú donde me puedo meter a mirar un poco más de Valdeocera sobre todo Valdeocera sí Valdeocera bueno gracias Andrés por los comentarios hay otros otras personas de Bogotá también en el solar de tejada los como se llamaban Domínguez de Urrejo Lavieta un apellido vasco solo apuntar brevemente eran de Bogotá se inscribieron en los solares seguramente por línea materna porque luego reclamaron la hidalguía no por los solares sino por ser vizcaínos quizás nos atrevieron a pedir a pedir la hidalguía por los solares en el caso de Valdeocera hay dos cuestiones por una parte hay menos publicaciones sobre ellos pero sigue existiendo la base de datos de la página web del solar de Valdeocera y también las publicaciones que he mencionado sobre las personas inscritas no hay creo recordar del solar de Valdeocera publicaciones tan amplias como las que hay sobre el solar de Tejada incluyendo genealogías y familia etcétera de todas formas le mandaré a Mariano si quieren una bibliografía de diferentes publicaciones que hay sobre los solares y pueden consultar pero en este caso yo recomendaría directamente ir a la página web del solar de Valdeocera y allí ahora mismo ellos tienen una base de datos donde se pueden buscar apellidos de personas inscritas en los solares hay una diferencia grande entre el solar de Valdeocera y el solar de Tejada en el siglo XIX en el siglo XIX el solar de Tejada decide como he comentado inscribir mujeres e inscribir de nuevo descendientes por parte de por línea materna de hecho cualquier persona que sea descendiente por alguna parte yo lo soy por mi madre por ejemplo pues puede inscribirse el solar de Valdeocera en cambio en el siglo XIX y el siglo XX realmente todo el siglo XX se ha mantenido con la tradición no tan tradicional porque realmente yo pienso que lo original era aceptar a todo el mundo pero ellos se mantuvieron a la tradición de los fueros de España de nobleza y de alguía y solo inscriben hombres y descendientes directos por línea paterna con lo cual a veces es más difícil encontrar genealogías si tenemos más trascendencia por la línea materna en cualquier caso y perdón si me estoy extendiendo mucho recomiendo siempre en estos casos consultar directamente enviar un correo electrónico a la página de los solares porque no toda la información que hay disponible está fácilmente accesible pero mi experiencia ha sido siempre de colaboración y ayuda cuando la he necesitado en descargo del solar de Valdosera voy a decir que recientemente cambiaron esa norma y ahora por lo menos ya admiten mujeres y creo que también admiten descendientes de mujeres para escribirse aunque no no lo he seguido muy en detalle otra parte de mi familia también es descendiente del solar de Valdosera pero no realicen en su momento la inscripción por ser por la inmaterna ahora quizás sí podría hacerlo correcto Daniel pues muchas gracias y les contaré mis abuelenses por el hijo de Valdosera más parientes más parientes para el grupo sí sí señor muchas muchas gracias gracias Mariano gracias Daniel ¿Puedría comentar? bueno en mi caso yo diciendo de José Antonio Pérez de Tejada casado con María Espinosa Gadea de ese lado que habían sido hijos por lo menos de Manuel Francisco Antonio Pérez de Tejada Escudero y Catalina Pérez Moreno yo diciendo particularmente de Monserrat Pérez Moreno de Tejada que se casó con Antonio Agrelo y su hermana José Famalia se casó con José Viera la Rosa que va a terminar siendo va a terminar siendo como bueno este el lado noble que le encontraron a a Máxima creo que todo el mundo lo conoce era eso bien otro pariente más para la lista no sé si mal lo de Máxima es real o no esto es una cosa que te lo quisiste tal vez vos podés decirnos no la conozco el caso de Máxima el caso de Máxima como tronca con los Tejada porque es hija de José Antonio Pérez de Tejada no es descendiente de José Antonio Pérez de Tejada que estaba casado con María Espinoza Gadea que tuvieron una hija espérate un momento porque está José José Famalia que se casó con José Viera de la Rosa y después de ahí a los Bonorinos y Máxima y sus hijos están inscritos en el solar o no no tengo idea porque eso lo quien fue el que lo esto lo determinó o lo decidió o lo lo extraversió espérate míralo espérate espérate se ríen todo y brutalidad Hernán Carlos no sé si fuera un momento de 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 buscarle una 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 nobleza máxima si es real si no es real no lo sé bueno ya digo no conozco ese caso en concreto si evidentemente el apellido Pérez de Tejada sobre todo si la familia provenía de La Rioja o de Cameros puede indicar claramente yo diría casi seguro que alguna relación habría si era si era real la única forma de comprobarlo es investigar a ver si hubiera algún pariente inscrito algún antepasado padre o hermanos que se inscribieran y confirmar esa esa relación otra cosa que tener relación con los solares de Tejada o incluso están inscritos no es nobleza máxima tampoco es nobleza mínima ya sé pero bueno en el cuento sí lo es porque también ya si nos metemos en ese asunto hay estudiosos que dicen que no que no son nobles los del solar de Tejada o que solo son nobles realmente si descienden por línea paterna bueno ya hay en fin puede haber discusiones interminables y perdón Juanjo vos estás inscrito o no no yo no estoy inscrito estuve estuve inscrito un yo recibí todo tengo toda la documentación porque estuve inscrito mi bisabuelo ah bueno pues ahí sí claro es y además algunos de los billingers se inscribieron si tu bisabuelo estuvo inscrito por esa línea y en la misma línea máxima máxima podría inscribirse entiendo yo esa parte no lo sé si yo no 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 con máxima no he tenido el gusto de tomar el té es de suponer que si tu bisabuelo estaba inscrito él al hacer la inscripción tendría que aportar toda la documentación hasta trazar la línea hasta la anterior persona que estuviera inscrita y supongo que esa línea aparecerá publicada en uno de los tomos que comenté de la genealogía pero claro como es la P y vamos por la G o va el autor por la G pues tardará tardará en aparecer si en los documentos como Pérez Moreno de Tejado como Pérez de Tejada curioso según la genealogía que encuentres creo que Emily quería hacer una pregunta bueno primero muchísimas gracias una excelente charla estoy viendo a ver cómo hago para que prender el video también creo que ahí va eso en fin tengo la pregunta mía es cuán específico es el apellido Tejada o sea viendo mi árbol tengo por ahí una Antonia Tejada casada con Francisco Álvarez que tuvieron que tuvieron un hijo llamado Francisco Álvarez Tejada quien en 1691 se casó en Guanabacoa Cuba con Catarina de Arcia de la Cruz bueno eso no va al caso pero la pregunta es yo de esa de esa pareja Antonia Tejada y Francisco Álvarez no sé absolutamente nada lo único que sé es el matrimonio de los hijos y la pregunta mía es cuán probable es de que esa Tejada esté asociada con este Solar y con este grupo o sea de dos formas voy a buscar por si acaso pero es una pregunta en general de cuán específico es el apellido ahí es más difícil cuando es solamente el apellido Tejada es más difícil afirmarlo con seguridad porque primero sobre todo sin saber realmente de qué parte de España provenían yo diría que es imposible decirlo porque el apellido Tejada como tal es hombre no es súper súper frecuente pero sí es frecuente en cualquier parte de España y originalmente puede venir a hacer referencia a cualquier casa Tejada que tuviera Tejas por poner un ejemplo de dónde pudiera venir entonces el apellido Tejada como tal no es propio del solar de Tejada en este caso era muy típico en esa época que como hemos visto cualquiera que se llamaba Martínez Pérez Moreno pues se pusiera luego de Tejada después dicho esto sí que hay inscritos en los solares personas que se llaman Tejada de apellido porque simplemente en vez de ponerse Martínez de Tejada pues se llamaban Tejada quizás porque ya tenían asociada el lugar de Tejada como su origen y se llaman José Tejada por ejemplo entonces no se puede excluir evidentemente sí que existe el apellido Tejada como parte de miembros de los solares pero sí es cierto que es más frecuente también en muchas otras otras partes de España ok estamos hablando de la pareja 1600 y pico así que no sé que ok bueno yo de todas formas voy a buscar hay sedientes de Santa averiguar de dónde vienen porque desde luego si aparece que vienen de La Rioja o de esa zona de Cameros ahí yo diría que es muy muy probable claro pero conseguir datos de Cuba es no es fácil no es fácil ok bueno pues muchísimas gracias y de nuevo excelente presentación muy informativa gracias a ver si lo preguntan perdoname que te molesto el escudo porque me resultó es lo es más bien está ahí lo pude colgar no sé que porque acá aparece como Ramírez con Moreno de Tejada y Ramírez de Agrelo es muy raro eso no sé si esto es una fantasía también siempre me ha causado gracia hombre yo sospecho que si estaba inscrito en los solares si debió si debía tener alguna relación porque si es cierto que eso sí lo comprueban para inscribirse piden partidas certificados oficiales etcétera y puedes usar oficialmente el escudo según el rey de España muchas gracias estás colgado ahí junto con otros por cierto que no he comentado en la presentación de dónde venía el apellido de Tejada porque en este caso concreto la leyenda de las batallas de Sancho de Tejada del cual se supone que descendemos todos los los que somos estamos relacionados con esta familia lo de Tejada viene de una otra leyenda según la cual pues estaba Sancho Fernández era peleando en una batalla se le rompió la lanza al romperse la lanza arrancó una rama de un tejo y se puso a pelear con esa rama del tejo a dar golpes a las tropas del emirato de Córdoba me imagino y entonces el rey decía uy este Sancho las tejadas queda Sancho las tejadas queda Sancho y se supone que se quedó con Sancho el de las tejadas que es como decir el de los golpes otras tierras dicen que igual esas casas eran las primeras que tuvieron tejas y que por eso les pusieron algo de tejada Daniel he visto que conecta por ahí con 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 la divisa de la piscina la casa no no conecta no conecta directamente lo he visto en la wikipedia que conectaba ¿sabes? estarán vinculados existe una relación quizás bueno Mariano tú eso lo conoces quizás mejor que yo lo del solar de la piscina por la publicación que hay en en la asociación el solar de la piscina tiene paralelismos digamos es un solar de una propiedad común es un solar nobiliario pero no tiene su origen en en Sancho de tejada como estos solares de la Rioja si no recuerdo mal el solar de la piscina la leyenda es que lo fundó un príncipe de Navarra no recuerdo si un rey o un príncipe que fue a las cruzadas volvió a las cruzadas y decidió crear una una iglesia una especie de cofradía de la que serían miembros los descendientes de ese príncipe o de ese rey solamente entonces existe un parecido en el sentido que es un solar de propiedad común entre varias personas en principio todas descendientes de una persona concreta ahora bien ese es todo el parecido que no tienen un origen común y de hecho ahora mismo creo que dejó de existir hace tiempo pero vamos no como los solares que se interrumpieron durante un periodo de tiempo creo que estuvo sin existir bastantes años y que después volvieron a refundarlo pero ya no siguiendo el criterio de los descendientes del príncipe porque no se sabía quién era sino que ahora existen como una cofradía religiosa o nobiliaria no lo conozco muy bien si reflejan al ser en la misma zona puede reflejar en tiempos muy muy antiguos un interés por los reyes de organizar propiedades colectivas para defender la frontera dando terrenos a grupos familiares pero ahí ya especulamos un poco sobre el origen del solar de la piscina tenemos en la web de la CIG tenemos un trabajo extenso y bueno de Alejandro de Morraona que habla del solar de su origen un poco legendario de este infante que fue a las cruzadas y ahí Alejandro un poco dice que no que nunca estuvo en las cruzadas es decir desmonta un poco este origen legendario y bueno es un trabajo interesante Mariano que lo puedes bajar de la CIG y es bastante interesante por ahí conecta con Ramírez de Velasco la piscina no sé si será cierto o no yo lo he visto en la ingenierología bueno en la de Marcos Belgrano que tiene parte de mi genealogía sí pero la la genealogía hasta arriba y tal parecería que yo no sé decir que muy bien ahora pero parecería que no es tan así vale vale si bajas y lees el trabajo de Alejandro interesante sí muy interesante Alejandro lo explica magníficamente quiero recordar que menciona también algo del solar de Tejada y de Valdosera en algún momento pero no sé si estoy confundiéndome aunque sea por quizás diferenciarlos o por decir que eran comunes creo recordar que había alguna mención también yo apartándome un poco del solar ya sabéis que en estas cosas al final nos escapamos un poco del tema me ha gustado mucho lo que has comentado de las ovejas ah a la vez a Merino nos hemos olvidado sí 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 pero sí que es verdad que era un centro importante de lana y bueno y había allí una fabricación de paños bastante importante ¿no? los paños que había en la zona de La Rioja y el otro día hablando con con Daniel sobre unos ancestros míos vallos que Ana también conoce porque me ha buscado algunos datos ahí en Italia los vallos eran de allí de esa zona y precisamente se dedicaban a a la fabricación de paños ¿los vallos son parientes tuyos? los vallos ah sí claro me lo has mencionado sí sí no me está confundiendo con los vallos y estos vallos eran fabricantes de paños de paños de lana y me resulta curioso porque este luego se trasladó a Cádiz y se casó allí con una una chica de familia de Génova los geloveses asentados en Cádiz porque Cádiz era el punto del comercio con América y esta familia de esta chica eran también fabricantes de seda de tejidos de seda que quedaban un poco en la propia industria sí complementaban el negocio sí me ha gustado la la mención a las ovejas es que realmente lo de las ovejas fue importante por la cuestión claro de la transhumancia y luego la migración no solamente en España sino que la oveja merino es en Argentina y yo creo que se exportó la raza la oveja merino es mundialmente conocida yo no soy no soy un entendido en ganadería pero yo recuerdo haber estudiado en el colegio ¿sabes? sí, sí, sí la oveja merino como bueno la merino es la que produce la mejor lana ¿no? yo no sé si con las micras más finas o ya no lo sé pero porque comían siempre los mejores pastos según la temporada y la raza sí también pues no sé si tenemos más más preguntas hoy veo pocas preguntas bueno y entonces por ejemplo ¿qué nobles destacados por ejemplo se pueden encontrar en esta casa o en alguna de las dos de los solares ¿nobles destacados? sí así por baboleo no te pregunto yo por a ver si engancho alguno por ahí en mi genealogía no lo sé la verdad es que estuve con la duda no sabía muy bien qué poner en el en la foto esa donde ponía varios ejemplos de personas a ver que me acuerde destacados es que tampoco son grandes ejemplos de humanistas que por ejemplo la reina Fabiola de Bélgica que ya murió pues era era del solar de ahora mismo destacados a ver no me gusta decir destacados porque son los hijos de bueno Jaime de Marichalar y sus hijos Froilán toda esta gente son también descendientes del solar por eso digo destacados entre comillas no no te hablaba te hablaba de antiguos ah de antiguos antiguos sí sí ya no lo sé porque realmente antiguos antiguos nobles aparte de Sancho de Tejada el 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 gran patrón luego después durante muchos siglos no ha habido personajes conocidos en el solar ya han empezado a aparecer después que algunos descendientes suyos han llegado a ser duques o nobles pero ya más más recientemente en épocas históricas antiguas realmente no no recuerdo ahora mismo casos de nobles o personas incluso conocidas quizás antes del siglo 18 o 19 sí es por ahí donde podría ver si hay algo oye y cuántos Daniel cuántos más o menos así a voleo cuántos diviseros actualmente puede haber sí eso bueno voy a dar un número esto se va a grabar Mariano se está grabando sí se ha comentado en diferentes sitios a ver la cuestión es que las personas que son diviseras que quieren inscribirse como diviseros se apuntan pero claro nunca se dan de baja entonces alguien que se ha apuntado hace 30 40 50 80 años sigue apuntada pero cuando muere no se no se anota la muerte entonces alguien lo había calculado estoy hablando muy 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 de cabeza no sé si alguien decía que había como podía haber como 5.000 o 6.000 nombres inscritos en el solar de tejada y que calculaban que vivos podía haber 2.000 o 3.000 3.000 personas calculando más o menos por fechas de nacimiento que no no hay forma de hacerlo y no sé si habían estimado pero tampoco sé muy bien cómo habían hecho esas estimaciones que podía haber cientos de miles quizás millones de personas que de una forma u otra pudieran estar relacionadas con los solares por darte un número 2.000 o 3.000 personas puede haber inscritas 2.000 o 3.000 qué porcentaje son de América ups eso no lo sé pero en la página web del solar de tejada sí que tienen publicados ese tipo de información tienen un mapa de España donde están el número de personas inscritas por provincia y luego tienen datos de creo que lo llaman diviseros por el mundo y ahí aparecen cuánta gente hay por Europa y por América vamos hay más por América que por el resto de Europa ¿y hay más? no habrá más en España no hay más no te digo no recuerdo ahora mismo el número hay más en España creo que todavía incluso la mayoría siguen siendo de la zona de Cameros pero después de España definitivamente América era la segunda claro obviamente la segunda zona más con más diviseros y y ahí la gente que sea que viva actualmente las poblaciones de ahí del Camero Viejo del Camero Nuevo sobre todo las del Camero Viejo eran casi todos yo no sé si hay datos pero yo apostaría que sí que siempre habrá habido alguien que se habrá casado con alguien que sea descendiente de los solares si es cierto que durante la época de la hidalguía cuando realmente traía ventajas ser están inscritos en los solares había bastante endogamia se casaban mucho entre ellos quizás para no ampliar mucho el círculo de beneficiados no lo sé pero vamos después seguro que yo estoy convencido que casi cualquier persona que haya nacido allí ahora tendrá algún antepasado de la zona aunque no estén apuntados yo cuando he ido allí me encontraba con gente que decía bueno y está que viene pues vengo a esto de los solares decía sí sí mi abuela me contaba que yo nosotros éramos también descendientes pero yo nunca me apunté o sea mucha gente no se apunta pero sí saben que son que son de allí oye y por ejemplo nuestro amigo Juanjo si quisiera apuntarse ¿qué debería ser? o nuestro amigo Andrés sí ¿qué tendría vamos a ver más que amigos son parientes Mariano vamos a ver con propiedad no la inscripción es ahora mismo o sea lo que hay que llevar hay que enviar físicamente las copias auténticas creo que no valen fotocopias tienen que ser originales o copias selladas pues en mi caso por ejemplo lo puedo contar fue mi partida de nacimiento y luego las partidas de nacimiento de mi madre mi abuela mi bisabuela hasta llegar a mi tatarabuelo entonces o partidas de bautismo o partidas de nacimiento lo que se pueda encontrar eso para mí fue quizás ya por comentar la parte más personal fue cuando descubrí que tenía el antepasado de este por ahí dije hombre voy a conseguir demostrar que soy de aquí del Solari y para mí fue la aventura de ir consiguiendo toda la documentación el logro de llegar a poder inscribirme fue como bueno como un challenge dije nada los jóvenes entonces básicamente es eso hay que reunir la documentación oficial necesaria que pueden ser normalmente partidas de bautismo o de nacimiento y si no las hay otro tipo de documentaciones que demuestren esa relación yo no yo tuve las partidas de nacimiento y de bautismo creo que ha habido casos donde no se han podido encontrar y entonces han demostrado la relación con otro tipo de documentos no sé si testamentarías o hidalguías cosas cosas de estas que prueben que existe esa relación sí que tiene que verse claramente que esa relación existe no tiene que ser es que mi abuelo era Pérez y aquí hay un Pérez no pues no tiene que demostrarse que son hijos de la persona o descendientes de la persona que esté inscrita y luego bueno hay que escribir hay que mandar la documentación bueno se puede escribir y preguntar incluso yo creo que se pueden mandar copias digitales para ver si si la aceptarían para la inscripción oficial hay que mandar los originales o copias originales así iba a comentar del archivo diocesano de Logroño suelen ser bastante en ese sentido cooperan bastante si uno tiene el dato concreto decir quiero la partida de bautismo de esta persona que se bautizó en esta fecha por una módica cantidad de 20 creo que son 10 o 20 euros en otra módica mandan un certificado oficial de bautismo y luego hay también una tasa de inscripción por el trámite de inscribirse en los solares que ahora mismo no recuerdo es que son diferentes creo que eran como 20 o 30 euros si es un niño un adulto me parece que eran 60 y luego si la comprobación era de varias ramas ya tirando para la antigüedad creo que la tarifa eran 100 euros lo que no existe son cuotas ni pagos regulares ni nada como eso es un derecho que uno tiene por ser descendiente pues uno va y se escribe no hay que pagar luego ya contribuciones ha habido casos que han pedido dinero voluntariamente pero no hay cuota fija obligatoria creo que la última vez que se pidió una cuota fija fue en 1600 y pico para arreglar la casa y no conseguimos juntar el dinero de ninguna manera no sé si Adriana antes hacía alguna semia sí tenía y hay algún caso documentado de alguna persona que le han quitado como como esa esa hidanguía o ese derecho sí 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 hubo ha habido unos casos unas familias en el siglo XVII en 1600 no recuerdo la fecha exacta que estaban inscritas como miembros de los solares eran precisamente me acuerdo de Mariano porque creo que era Bazo el apellido no no Bajo sino Bazo que estaban inscritos y luego en una fecha concreta deciden eliminarlos iba a decir expulsarlos pero no es realmente una expulsión lo que se dice es que se les quita se elimina su nombre de los asientos porque la inscripción no había sido válida o sea que no es que se les expulse porque realmente nunca debieron inscribirse por no ser descendientes del solar de Tejada no se sabe creo que no estaba documentado exactamente la razón real para para excluirlos pero se piensa que que puede ser porque fueran descendientes de judíos con 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 presos y que no aunque realmente eran descendientes de las familias al no ser de de sangre muy limpia pues parece que esa fue la razón de fondo para para expulsarlos pero claro es que eso no se escribe no se pone en el sistema porque eran judíos simplemente se dice que se quitan sus nombres por no haber sido la inscripción correcta pero si ha habido algún algún caso y la otra pregunta durante la guerra civil hubo algún problema con con esas familias o con o sea porque como franco cambió tanto las leyes si ha habido bueno hay un montón de un montón de cosas primero ellos cayeron en la zona esta de la rioja cayó en la parte sublevada en la parte nacional y yo me imagino que no sé si por miedo o por sentimientos reales pues emitieron algún comunicado alguna carta apoyando el régimen en la guerra civil y luego después de la guerra civil bueno ellos seguían con sus reuniones y con sus inscripciones y todo esto y luego está la cuestión de que cuando franco está en el gobierno él oficialmente declara que España sigue siendo un reino aunque no hubiera rey pero sí formalmente era un reino y por eso como él era el jefe del estado de un reino él concedía títulos y de hecho creó duques creó condes que ahora también se pueda decir si eso era legal o no porque no era rey bueno total pero en el caso de un solar de tejada a él los del solar de tejada aunque no había rey fueron a pedirle a franco también que confirmara los privilegios también lo había hecho en el siglo XIX el gobierno un gobierno provisional no monárquico entonces lo que pasó no hubo problemas con franco sino más bien al contrario el propio franco a franco le pidieron que les que les reconociera esos privilegios y franco seguramente por por darse también la imagen de que él era como si fuera no era un rey pero tenía las atribuciones de un monarca pues les firmó un privilegio diciendo sí concedo también a los del solar de tejada el derecho a escudo entonces esa es la relación que hubo con con franco gracias no sé si tenemos en el chat no no tenemos más preguntas no sé si alguien más quiere hablar quiere preguntar algo yo yo tengo otra un poco de curiosidad y casi de cotidio los solares bueno tienen una extensión de terreno tienen una finca esa finca se explota produce algo ¿no? a que se aplica y luego otra cosa que a lo mejor no lo sabes ¿no? como esto es una cosa un tanto extraña ¿no? o sea es como decía yo antes es una cosa como de antes de la confusión de estados trasladada al día de hoy perdona Marino es una cosa de antes de antes de la guerra pero de antes de la guerra de los 100 años pero ¿cómo esa finca ¿cómo está escrita? sí porque pertenece a todos pero sí tampoco es una propiedad normal sí no no está escriturada eso es así está escriturada a nombre de la entidad solar de Tejada que es el que conozco más de cerca me imagino que la de Valdosera está escrita a nombre de la entidad solar de Valdosera y creo que jurídicamente está regulada como una especie de comunidad de propietarios no tienen que firmar todos el registro de la propiedad pero todos los que esa sociedad comunal o esa comunidad de propietarios dice que son miembros son los que son propietarios dicho ¿y alguien recibe dinero? no, no, no uy, qué va no, no ahí viene y si producen ni siquiera un euro por cabeza no, nada nada de hecho perdón voy a comentar un poco lo que decía Mariano de la gestión que se hace la gestión agrícola que se hace esa propiedad tradicionalmente allí había tradicionalmente hablo del siglo XIX XVIII anteriormente era por una parte que los que eran miembros de los solares podían llevar allí sus ganados a pastar ya es digamos el beneficio que obtenían y luego había arrendatarios a parceros que tenían ahí casas y vivían y trabajaban la tierra y pagaban algo a los a la sociedad al grupo al solar y luego ese dinero yo creo que siempre se dedicaba al mantenimiento del solar de las casas o de lo que había creo que ni siquiera en tiempos antiguos hubo reparto de dinero como digo era más bien al revés en el siglo XVII se intentó pedir dinero para arreglar las casas y no lo daban estamos hablando de gente que eran muy pequeños propietarios realmente o por muy nobles que fueran algunos eran más ricos pero por las ovejas más que por el terreno y ahora mismo lo que se hace en el caso del solar de tejada que es el que conozco mejor sé que hay acuerdos con gente de la zona para que utilicen pastos y llevan allí su ganado a pastar pagan una renta y esa renta pues se dedica al mantenimiento del solar o al archivo o las cosas que los gastos que haya y ya digo últimamente hay una colecta voluntaria de pedir algo de dinero para el mantenimiento de la casa pero no hay ni gastos fijos hay gastos fijos pero quiero decir no hay pagos fijos a los solariegos ni ingresos en el caso del solar de Valdosera era un solar bastante más grande ellos siempre han tenido más dinero y ahí realmente había a parceros y gente viviendo hasta el siglo XX hasta el siglo pasado y generando unos ingresos que ahí también creo que se dedicaban al mantenimiento de edificios la iglesia o lo que hubiera sí, perdón perteneciera al solar que da derecho a poder vivir en él no, no lo había pensado si no para que perteneciera hay una cacica por ahí y dice pues mira pues voy para el pueblo no es ninguna tontería no es como están los tiempos y se te retiras al solar no sé si da el caso pero sí puede ser buena idea entiendo ahora mismo hablando a bote pronto que habría que solicitar la autorización de todos los demás propietarios para hacerlo no lo sé no lo sé la verdad ahora sí si va alguien allí y habla bueno con gente del solar que están por allí estoy pensando ahora mismo en Tomás son personas muy agradables que dicen ah usted es de solar venga venga que le enseño la casa nosotros nos llevaron nos enseñaron toda la casa y eso como que te dicen venga vengan a ver sus propiedades es muy grande cuántas hectáreas me dijiste el solar de tejada son 400 hectáreas si no recuerdo mal pero no de tierra llana para plantar es todo monte bosque y pastos hay muchas casas como a mucha gente que vive localmente no ahora mismo allí no vive nadie el solar está vacío solamente ahora mismo hay una casa que es la que se veía en la foto de la presentación en el solar de tejada hay otra casa que antiguamente vivía gente pero ya hace muchos desde el siglo XIX creo que no vive gente allí y en el solar de baldosera sí que hay varias casas hay un cementerio hay una iglesia porque allí vivió gente en el solar de baldosera hasta no hace tanto tiempo pero ya quedó deshabitado porque realmente allí no se podía vivir con lo que daba la tierra oye ¿y qué actividades hacen solar para para los diviseros? yo sé que hacen una anual que es cuando reciben a los nuevos diviseros pero ¿qué actividades para los diviseros? no hay salvo las que organizan los propios diviseros o sea yo recuerdo no hace mucho en Andalucía creo que fue en Sevilla uno que era de allí del solar pues organizó una fiesta para los diviseros de Andalucía una lo llaman pues una reunión familiar el propio solar las actividades que hacen si esta que has comentado la junta general la llaman que es donde están invitados a acudir todos los diviseros que se hace una vez al año y es donde se deciden las cosas principales que se puedan decidir que no son que no son muchas y como comentaba Mariano es donde se hace el recibimiento oficial de los nuevos inscritos si van si pueden ir al sitio que no es una ceremonia nada nada rimbombante simplemente el alcalde mayor del solar tiene un certificado es muy en la casa y ya está y otras actividades bueno tienen las actividades publicaciones según se va pudiendo según según el dinero el archivo digitalizarlo mantenerlo bueno está en el archivo de Logroño y luego hacen pequeñas actividades locales de difusión de lo que es el solar en la zona en los pueblos de la zona hace no mucho hicieron bueno quizás dos o tres años una actividad para los niños entonces salió creo que fue Tomás mismo el archiverio del canciller creo que se llama del solar disfrazado de Sancho de Tejada con la espada y el escudo pues contando la historia para los niños que pusieran en valor que los niños de la zona que tienen allí una cosa histórica que no siempre es tan conocida pero son ese tipo de actividades no hay grandes actividades hacen actividades benéficas perdón me pongo a hablar y no paro Mariano si me extiendo mucho con la pandemia estuvieron repartiendo gel hidroalcohólico por los pueblos de la zona y eso pero bueno realmente al no haber tampoco mucho dinero tampoco hay mucha mucha actividad oye has dicho una cosa que a mí me ha que me ha caído todo al suelo has dicho que el archivo está en el archivo de Logroño si yo recuerdo haber visto en la web una foto de una especie como de arca ahí en la pared no sé de 1300 y algo con los candados de aquella época yo pensaba que estaba ahí claro eso ahora mismo no puede ser por muchas razones entre ellas la conservación física que es allí cogerán humedades tomarán humedades el riesgo del robo porque eso aunque está cerrado con siete llaves realmente no hay nadie y está y está alejado de los pueblos no está en una zona habitada pues no eso lleva ya hace tiempo que está ahí en el archivo pero sí es cierto que los libros de inscripciones los llevan el día de la junta anual a ese arca con siete llaves que bueno la historia es que son siete llaves distintas porque cada uno de los diputados hay un diputado por cada pueblo de la zona tiene una llave de forma que ninguna persona sola puede abrir el archivo sino que tienen que ir los siete y abrir cada uno con sus llaves es la tradición que se mantiene para el día de la junta general solamente lo siento María bueno seguro que así está más más resguardado el archivo bueno pues no sé si tenemos algo más para algo que preguntar a Daniel si aparece algún pariente de Cameros pueden comentarla en Facebook en el grupo de la sociedad y podemos mirar algo si quieren yo tengo que seguir mirando a aquellos míos sí así que bueno bueno pues si no si no tenemos más preguntas con esto terminan nuestras actividades de este mes así que bueno el mes que viene pues tendremos el día 6 otra tertulia aún no está no está determinado el tema así que será será decidido en estos días y bueno y el día 20 tendremos una charla de Jesús Barbero los archivos parroquiales de hermandades en el caso de dos hermanas y el 27 tendremos Adriana que está aquí con nosotros que nos hablará sobre ser novato en una experiencia genealógica en el contexto colombiano así que bueno tendremos un mes de octubre animado así que bueno yo los invito en octubre a estas tres actividades que tenemos y bueno les doy las gracias por haber estado hoy con Mañan y con todos vosotros muchísimas gracias Daniel por esta charla estupenda y este rato tan agradable tan amigable y bueno nos vemos en unos pocos días ya gracias a ti Mariano y a todas por estar aquí muchas gracias Daniel por la charla muchas gracias Daniel muchas gracias gracias adiós gracias mira Marcos apareció por ahí sí aquí estoy reaparecí aparecí